Yo lo compré con Shalomac... Tomtototototom... Toba King! Toba King! Esto les va a gustar! ¿Cómo están chicos? Bueno, el día de hoy realmente estaba pensando que sería empezar. Y no le cambié el nombre a esto. Gracias. ¡Picpapa! ¿Cómo estás? No te preocupes. Buenas noches. La reacción de Gerson a este juego. No, no te preocupes. Yo sé que es tarde. Yo sé que es tarde. Que vaya muy bien. ¡Vamos a empezar! ¡El puto! ¡Jodido! ¡Épico! ¡Escairis! ¡Epu-ru-da! Gracias, Big Papa. Un saludazo. Yo sé que ya en España de ser la pinche madrugada. Y como los permaneros predijeron, a las negras de las heladas, cuando hermanos vayan a la guerra, serán desplegadas. Alduin, azote de reyes, sombra antigua, librada, para saciar su hambre y devorar al mundo. Canción de la sangre de dragón. ¡Hora de cagar ladrillos! Es curioso, literalmente. Estaba entre jugar Dante's Inferno. Pero, o sea, había algo que como que no me convencía del todo. Este juego siempre lo quise probar. Y empezar el Duslox Pokémon, pero como que le perdí las ganas de jugar el Duslox. Estudio de Juegos, Betesda, presenta. Y ahorita que abrí los juegos dije, ah, vamos a ver qué juegos puedo jugar. Lo vi y dije, sí. Si algo queda con la temática de aventura de los miércoles. ¡Epu-ru-da! Ah, ahora estamos en una carreta. Sky. Ah, el diario de misiones se denomera tus misiones y objetivos. Te necesito una misión y pulsa A para que pase a ser la activa. Lo que añadirá su objetivo de misión a la brújula y al mapa mundi. Ah. Guardado rápido, guardar. Tengo manzonita. Ah. Ok, ¿acá estamos con Thor? ¿Qué onda, Thor? Ah. ¿Necesitas dormir, güey? Ah. Eh, tú. Al fin has despertado. ¿Qué pedo? Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial. Como nosotros y ese ladrón. ¿No escucho un carajo? Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo. Eh, tú. Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Matados. Somos todos hermanos y hermanas, granos. Bueno, o sea... Sí, sí, sí. Amigos, amigos, sí, pero... Estás hablando con Ulfric Capa de la Tormenta. El verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión. Pero si te han capturado. ¡Ay, Dios! ¿Es donde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovengard nos aguarda. Y el otro. ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! Eh, ¿de qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rory. Yo... Soy de paraje de Rory. General Túrno, señor. El verdugo está esperando. Bien, acabemos ya con este... Espera, ¿es verdugo? Escuché bien, escuché. ¿Es verdugo o vergudo? Quínales. Acá tos. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo. El general Túrno, gobernador. Si parece que los salvo, Rory. ¿Qué es el fuso? Seguro que han tenido algo que me han ponido. Esto es Helga. Solía llevarme muy bien con una chica de... Me pregunto si Vino da un arae a aguamiel con frutos de... Es gracioso. De Nip, las torres y murallas imperiales... ¿Qué es? ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde van? Un cuate igual se está transmitiendo ahorita por Facebook. ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Tinta el trayecto. Llegamos. ¿Cuánto le debo, señor? No deberíamos hacer esperar a los dioses. No, esperan. No somos rebeldes. Güey, pero... Yo pedí un Uber. Pichiniño sádico. Tienes que decírselo. Estábamos contigo. Esto es un error. Oye, el Uber como que dio una vuelta extraña. Al Imperio le encantan sus malditas listas. ¡Ay, Dios mío! Oye, güey, ¿ya se va? Y se marchó y a su barco le llamó libertad. No, yo no soy un rebelde. No puedes hacer esto. ¡Alto! No me vas a matar. ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera. Eh, tú. Paso al frente. Ok. ¿Qué onda? ¿Quién eres? De más feo que una patada en los hue... ¡Ah, mira! Igual soy Thor. Guardia rojo. Imperial. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Elfo del bosque. Elfo oscuro. Bretón. ¿Siempre me hago a mí? ¡Soy un reptiliano! ¡A su cara! ¿Qué le pasa a su cara? ¡No! ¡No! ¡Me voy a hacer un furro! ¡Voy a hacer un furro! ¡No! ¡Sexo! ¡Mucho! ¡Oh! ¿Puedo ser un furro? No, voy a hacer un furro. ¡No! ¡No! Realmente creo que me gustó más el primero. ¡Esto me gustó! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Complexión! ¡Más joven! No sé si es más joven o más viejo. Bueno, en un gato técnicamente esto lo haría más viejo. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Suciedad. No, sí es a Cicala. ¿Dónde está la típica cicatriz del ojo? ¡Bah! No, si no tiene la cicatriz del ojo no me interesa. Pintura de... ¡Oh! ¡Yeah, baby! El negro está bien. Es la edad de la complexión. ¡Ah! Ok, ok, ok. Cara. Tipo de nariz. A ver, ¿así? ¡Pinocho! ¡Pinocho! Ok, eso está bien. Eso está bien. ¡Es que es un furro! ¡Pinocho! A ver, vete. Me gusta como está, o sea... Así como está me gusta. ¿Tienes cejas? ¡Espera! ¡A mí nadie me va a decir qué hacer! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Ah, ma! ¡Es que tú no sabes del gueto! ¡El furro cholo! A ver. ¿Cómo? 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 Espero que entre. Espero que... Espera. De hecho, puedo... Él... ¿Qué? ¿Qué? No... Come... Come... Whiscas. ¡Huiscas! ¡Que no soy una gallina! ¡No ves que soy un gato! ¡Ach! ¡Si yo solo estaba grafiteando! Yo solo estaba grafiteando ahí por el puerto Y de repente se pasaron estos bueyes Y me tomaron acá igual ¡Ach! ¡Es que la... la pinche chota! Wolfrey capa de la tormenta Algunos aquí en Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el trono ¡Es que horrible! ¡Tú comenzaste esta guerra! ¡Resumiste a Skyrim en el caos! ¡Y ahora el Imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz! ¿Qué ha sido eso? ¡No es nada! ¡Continúa! ¿Qué onda? ¿Está viendo a mí? ¿Dijeron por el amor de Thanos? ¡Ay, qué pesados! En mi barrio, por menos de eso, cepilereaban, güey. ¡Ay, no! ¡Sí le pasaron de lanza! ¡Sí se pasaron de galleta, güey! ¡Ese era el que me vendía la hierba de gato! ¡Ahí está que no lo has oído! ¡He dicho, siguiente prisionero! ¡Antajo, carroña! ¡Con tranquilidad! Ok. ¡Pero quiero que sepan! Que la neta, los grafitis, la clica, nunca muere. ¡Eso, los gatos del monte! ¡No mames! ¡Es una lagartija! ¡Ay, eso no está chido! ¡Eso no está nada chido! ¡Mau! ¿Qué es eso? ¿No son ciertas las leyendas? ¿Leyendas no queman aldeas? Ya vámonos No sé qué están esperando Ok No me han explicado bien nada de los controles ¡A la puta! ¡Ay no se pasen de galleta wey! ¿Ves la posada al otro lado? Saltate raro y sigue ¡Apenas te lo van a explicar! ¡Eso veo! ¿Por qué brincas con Y? Es un estampado ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No sé en qué momento ¡No sé en qué ponerle el sabor! ¡Voy a tener que ponerle el sabor! ¡Todo el puto! ¡Tenía vez que maullara en vez de gritar! ¡Ja ja ja! No, no puedo No puedo maullar ¡A la puta! ¡Ja ja ja! ¡Perdón! ¡Es que me estoy imaginando a la pobre gente que llega de nada No hay por qué ser tan rudo. Sí, 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 eso veo, pero no me ubicaba. Es que me estoy imaginando la pobre gente que entrara al stream y escuchara a un vato jugando a Skyrim maullando así de la nada. Ok. ¡Oh, armadura! Espada. Llave del bastión. ¿Puedo equiparme esto? O ya lo tengo equipado. ¡Pero cómame el equipo! Ah, con B. Equipar. 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 Y ya, ¿no? Ok, así me defiendo. Aguante bajo. Tienes poco aguante. Lo que puede impedirte correr es usar ataques de poder. Venga una pasión, espera que se recupere. Ok, ok. ¡Meos jarrones! Ah, coger. Fíjale, select. Ok, ya estoy intentando. Aguante para que... ¡Como a una picadera de puta! Y ella, listo imbuta. ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Recarga vida solo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡De combate de hierro! ¡Vamos para aquí! ¡Ah! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para aquí! Soy un gato Cholo Pervertido Soy el canino al de la guerrero Creo que si lo puede desmembrar ¿Qué llevo yo? Este trae 25 armaduras 25 armaduras 6 de peso Valor 65 25 armaduras Es lo que me interesa Tengo más armadura con esta Botas de piel Tengo más las ligeras Los guanteleses están chidos La de tal Ah, abajo te hice Ok, ok, ok Mira más Me pedo, güey Ataque Vamos a dar suerte Acabo de haberlo Martillo de guerra Ahora otro Armas Daño 9 Daño 11 Ok Pero es más pesado Tiene sentido Poción de aguante menor Poción de aguante menor Poción de magia menor Ok ¿Qué onda, güey? Pues ya hay que darle A darle ¿Sabes? Ah, espera ¿Dónde me equipo? Un poco contrariados Por la forma En la que he estado Entreteniendo A sus camaradas ¿Te has enterado De lo que sucede? Un dragón Está atacando Helgen ¿Un dragón? No digas tonterías Por favor Aunque ahora que lo pienso Sí que he oído Unos ruidos estéticos Que venían de ahí Ven con nosotros Ven con nosotros ¿Qué? A ver No tienes autoridad Sobre mí, muchacho No has oído Me he dicho Que están atacando El bastión Olvida al anciano Voy contigo Pero no tengo Gansúas Parece que hay Ya con este nombre No te preocupes Por eso La llave se perdió Hace años El pobre diablo Gritó durante semanas A ver si puedes Abrirla con unas Gansúas Necesitamos Todo lo que podamos Conseguir Coge todas Mis cosas Por favor Coge lo que puedas Y vámonos Ok, vámonos Peseto Libro de la sangre De la priora ML Madrid Orden de Talos Priato Leoneon Año 360 De la tercera era 21º del reino De la majestad Pelagio Pelagio Muchos han oído Sobre el término Sangre de dragón No en vano Estamos bajo el gobierno De los emperadores De sangre Emperadores de sangre De dragón Pero el verdadero significado Del término No está entendido Por mucha gente Es que sangre de dragón Sangre que proviene De un dragón Hemoglobina Salida de un reptil Y gigante volador Para los que estamos En la orden de Talos Este tema Nos resulta muy próximo Y querido Este libro Intentará iluminar La historia Y la importancia De aquellos conocidos Como sangre de dragón A lo largo del tiempo Muchos estudiosos Están de acuerdo De que el término Se utilizó por primera vez En relación al pacto De Akatosh Cuando la bendita Santa Alessia Recibió el amuleto De reyes Y se encendió Por primera vez El fuego de dragón En el templo Del único Akatosh Se apenó De la precaria Situación de los hombres Y extrajo un poco De sangre De su propio corazón Que ofreció Alessia También selló Un pacto Con ella Mientras generaciones Posteriores Fueron fieles A la sangre Del dragón Akatosh Intentaría mantener Cerradas las puertas Del oblivion Y negarles El acceso A los ejércitos De Daedra Y no muertos A sus enemigos Los Ailit Los bendecidos Por Akatosh Con la sangre De dragón Pasaron a ser Conocidos Simplemente Por Como La sangre De dragón Así la conexión Con los gobernantes Del imperio Estaba ahí Desde el principio Solo aquellos Con sangre De dragón Podían llevar El amuleto De reyes Y encender Los fuegos De dragón Todos los gobernantes Legítimos Del imperio Han sido Sangre De dragón Los emperadores Y emperatrices Del imperio Sirodílico Fundado por Alesia Reman Sidoril Sirodil Sirodil Y sus herederos Por supuesto Timber Septim El séptimo Y sus herederos Llegando hasta Nuestro actual Emperador Y su majestad Pelagio Septim Sexto No Cuarto Sin embargo Sin embargo A causa De esta conexión Con los emperadores Los dos aspectos Relevantes De la sangre De dragón Han quedado Asombrecidos Básicamente Olvidados Por todo Salvo Académicos Y los que nos Dedicamos al servicio Del bendito Talos ¿Qué fue De Timber Septim? Muy pocos Se dan cuenta De que ser Sangre de dragón No es una Simple cuestión De herencia Al ser la bendición Del propio Akator Saber Cómo Y por qué Se concede Más allá De nuestro Entendimiento Aquellos Que desean Convertirse En emperador Y ascender El fuego Del dragón Son sin duda Sangre de dragón Déjame Adivinar Yo soy Sangre de dragón La prueba Está en que Llevan el amuleto Y encienden Los fuegos Pero ¿Es que eran Sangre de dragón Y por eso Les permitieron Estas cosas O el hacerlas Por la señal De la bendición De Akator Que descendía Sobre ellos Todo lo que Podemos decir Es que se trata De ambas cosas Y de ninguna Un misterio divino En el linaje De los Septim Todos ellos Han sido Sangre de dragón Siendo este Uno de los motivos Por el cual Se ha extendido La noción simplista De que se trataba De algo hereditario Pero sabemos Con certeza Que los primeros Gobernantes de Cirodil No estaban todos Emparentados Tampoco hay pruebas De remán Cirodil Desediese de Alesia Aunque muchas leyendas Traten de afirmarlo Siendo la mayoría De la época De remán Probablemente Para tratar De legitimizar Su poder Sabemos que Los cuchillas Normalmente consideradas Los guardaespaldas Del emperador Tuvieron su origen En las cruzadas Akaviri Que invadieron Tamriel Tamriel Igual me suena Me suena de algo Por razones ¿No es del hombre Del viento? Creo que si No, ese es Tariel No recuerdo Finales de la primera era Parece que estaban Buscando un sangre De dragón Esto es largo De hecho Fueron a Akaviri Que necesitaron El mayor esfuerzo Para promover Su condición De emperador Jamás asumió Ese título De prohibidad Y por supuesto No se conoce Ninguna condición Realitaria Entre Timber Y Septim Cualquiera de los Anteriores gobernantes De la sangre De dragón Y su puede O no Haber más De un sangre De dragón En una época Determinada Sigue siendo Otro misterio Los emperadores Han hecho Oye Leyendo Historia Que al menos Han de existir Dos o más Sangre de dragón Potenciales Al mismo tiempo El gobernante Actual Y sus herederos La historia De los cuchillas También sugiere esto Aunque se sabe Muy poco Sobre sus actividades Oblivion Ocurren Tan real Ok 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 El juego Anterior a este Remania El ascenso De Timber Septim Muchos creen Que los cuchillas Continuaron buscando Y protegiendo A aquellas Que creían Que eran O podían Ser sangre De dragón Durante Esta época Por último Llegamos a la cuestión Del verdadero significado De ser sangre De dragón La conexión Con los dragones Es tan obvia Que casi Ha sido olvidada Esos tiempos En los que Los dragones Son un recuerdo Lejano Olvidamos Que antes Los estudiosos Creen que eso Se tenía sentido Bastante literal Aunque se desconozca Si ha ficado Exacto A la verga Ok Después lo termino De leer Ok Quieren que busque Una ganzúa No me lo puedo poner Quiero el escudo ¿Por qué no puedo Ponerme el escudo? Tengo muchas mamadas Ah, sí Tenía lleno El inventario Ah, caca Clientes adoran Comer aquí Ah, no Todos Ahora Ahora ¿Qué arma Puedo combinar Con el escudo? Porque por ejemplo Me gusta usar No Esas dos manos Sí Escudo y espas Está bien Ok Ok Ok, aquí no veo Ninguna ganzúa Me va a costar Un huevo y medio Acostumbrarme Oh Poción de corazón menor Ok Que no come whisks Oh Oh Ahí está Come that way Oh Oh Oro Más oro ¿Qué es este libro? Dejar caer Catorce Grimorio Chispas Oh Yeah Baby Le Le ¡Alejandro, buenas! Consígalo, te va a gustar. ¿Qué cosa? ¿El libro? Tengo que comprarme otro pinche mouse que no se le... Baje todo este pedo. Perdón por no estar mucho en los directos, pero es que es semana de exámenes y esta y la siguiente y todos los días tengo exámenes, así que no puedo estar mucho tiempo. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Alejandro! Pues aquí hemos estado, ahorita estamos aquí con el Skyrim. La verdad no sabía exactamente qué juego jugar. Y se me ocurrió jugar hoy el Skyrim para probarlo un poco. ¡Ahí está! ¿Qué pedo? ¿Me puedo robar? ¿Conseguiste el libro? ¡Sí, ya tengo el libro! ¡Mira! ¡Mira, ya tengo el libro! ¡Grimorio de chispas! ¿Esto qué hace? No te quiero robar, quiero platicar contigo, eres compa, se ve que eres a toda madre. No te quiero robar, no te quiero robar, no te quiero robar. a cambiar, porque no quiero gastar tanta magia, pero... Oh yeah, baby! Ok, ya, 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 ya gasté mucha magia. Ah, la magia se recarga sola. ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo! ¡La neta, la neta! ¡Tú sí que rifas, wey! Veamos a dónde lleva esto. ¡Oh, la neta! ¡Oh, la neta! ¡Oh, la neta! ¡Oh, la neta! Ok, vámonos por aquí. Oh no. ¡Vamos! ¡Ojo! Ok, vámonos. ¡No! Ok. 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 ¿Cuate? Ah, ahí está. Ahí está mi cuate. Ok. 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 Me encanta, intentemos no hacer peleas. Si te ves con suerte, puedas llevarte este arco. Tal vez la cojas por sorpresa. Adelante, yo te sigo y te cubro la espalda. Funcionó, creo. Se lo llevo. No, 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 no. ¿Los ataques de fuego sirven? Mejor lanzarlos en intermidentes porque hacen daño residual. Oh, ok, ok, ok. Pero, ¿qué madres? Nos estamos cercano desde aquí, es cauce boscoso. El tío es el herrero de allí. Estoy seguro de que te ayudará. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda hoy no habrías sobrevivido. Ok, vamos. Te acompaño. Vamos a la playa. Porque los amigos son amigos para siempre y por siempre. Espera. Si yo soy un gato y tú eres un humano, ¿eso te hace un furro? ¿Por qué? Podrías ir a soledad y alistarte en la legión interior. Realmente nos vendría bien alguien como tú. Y si los rebeldes cuentan con un rejón, el general Tulio es el único que puede venernos. ¡Ah, pues muchas gracias! Sí, me voy a unir. Estaría chido. Pasada. Oh, ya vendí. Sería tan fácil quemarlo. ¿Ves esas ruinas de agua? Espero que el dragón no esté volando todavía por esta zona. Oye, ¿de verdad crees que debería alistarme a la legión? Esa es la presentación posible, pero espero que nos des otra oportunidad. A la legión le vendría muy bien alguien como tú. Especialmente ahora. Y si los rebeldes cuentan con un dragón, el general Tulio es el único que puede detenerlos. ¡Ah, pues muchas gracias! Plata sí estaría chido. Draugr arrastrándose montaña abajo para colarse por mi ventana por el noche. ¿Qué cosas? Lo admito. Esto no me gusta. Ah, quería ver si podía hacer una tanca en caída. No puedo. ¡Oh! Oye, carnalito, ¿qué es donde estás? ¡Ya te adelanté! Escucha, por lo que quieras pedir, ya te has ganado. Pero hasta que el general Tulio nos lo confirme, mantente lejos de los demás soldados imperiales y evita complicaciones. ¿Me acuerdo? Ok. Vamos a evitar pedos. Me acabo de dar cuenta que creo que estoy un moscato. ¡Oye! Me alegro de que te siguieses, venido. Bien, casi estamos en contra de los dos. Cauce boscoso. Nuevo descubrimiento. ¡Hemos llegado a un pueblo, chicos! Las cosas parecen bastante tranquilas. Vamos, ahí está mi... Te pasaste unas piedras. ¿Cómo? Las puedo regresar, pero... ¿Piedras de qué? Ah, a ver, a ver, a ver. No hay pedo, no hay pedo, no hay... Para este primer gameplay, para eso se aprende, se aprende. Vamos a guardar el arma. ¡Pero si me provocan! Ahí, revisa bien. Ok. ¡Ah, veo estas! Mina de Ascua. Nuevo descubrimiento. Has elegido un mal momento para perderte. ¡Oh, oh! Corres como en los del Call of Duty. Es más atrás. ¡No, no! ¡No! Bueno, trae comida. Pues ella me atacó primero. Yo ni siquiera venía armado. No entres. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si muero en este juego? ¿Te pierdo lo que tengo o...? Punto de control. Ok, ok. ¿Se va a conocer si es peor? Ok. Se ven muy, muy fuertes para mí. ¡Me entro! ¿De qué pinche rocas estabas hablando? Al otro lado. Ok, ok, ok. Voy para allá. Y es que aún no descubro cómo correr. Ok. Así paso en modo sigilo. Oh, espera. Un cardo. Soy un furro feliz. Soy como un furro cholo. ¡Ah, estas rocas! Las que están bajo el signo del mago. Frenderán las misiones mágicas un 20% más rápido. Solo puede ser la visión de un signo a la vez. La piedra del ladrón. La piedra del guerrero. Ok. ¿Magia? O guerrero. Magia. Bendición. ¡Es furrota! Tobaquín. 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 No, solo me agacho ¡Chao! ¡I'm dead! ¡Chao! Amigo, estás un poco bugueado ¿No te he visto yo hablar con Sven? ¿No te he visto hablar con Sven? Puede, no importa Pero yo que tú no me acercaría a él Te enseñaré lo que sé ¿Ok? Es un barbo, o eso dice A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él Como si le fuera a decir que sí Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías Espero Esperas, no lo dices con mucha seguridad Tienes razón ¿Desde cuándo han inspirado amor las palabras? ¿Esperas? No lo dices mucho con mucha seguridad Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica La carta de Fanda la Camila Habla con Sven sobre la carta de Fanda Hasta la vista Ok Nadie me cree Pero te lo digo en serio He visto un dragón ¿Te has enterado? Por sor ¿Qué quieres? Es mi chico Sven Al que tienes que escuchar Oh Espera Tú eres humana y él es En cauce boscoso no recibimos nuevos visitantes todos los días La familia de Gerdon se asentó allí hace unas generaciones para trabajar como leñadores Ella y Jod dirigen el aserradero Yo me gano la vida honradamente afilando hachas y arreglando... ¿Es Sven es humano? ¿Me estás jodiendo? Ok No veo por qué no Siempre que tengas la destreza necesaria La piedra de afilar te permitirá mejorar tus armas Usa la mesa para mejorar tu armadura Si ya tienes los materiales Puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo Gracias La gente anda revuelta por eso de permitir a los malditos Thalmor Ir por ahí arrestando a la gente Solo por adorar a Talos Pero merecía la pena destrozar a Skyrim Y quizá destruir el imperio con ello El elfo que mandó la carta no es Sven Ah Al final Ulfric tendrá que responder por muchas veces ¿Es Sven es músico? Ah, no, no lo voy a hacer quedar mal Es Sven es un buen peor Ok Siempre ha sido bueno para Skyrim Ok Si ¿Qué es? Ya han pedido mi mano, ¿sabes? Así que no te hagas ilusiones Espero que la guerra no llegue hasta Cauce Boscoso Ya tenemos bastantes problemas en este mundo Como para que los capas de la tormenta nos causen más Ah, mira Árvar Espero que el dragón no esté volando todavía por esta zona Eso pensaba yo también Si los malditos capas de la tormenta han conseguido encontrar uno O lo han despertado La guerra podría dar un giro muy desagradable Es difícil creer que solo haya sido una coincidencia Que el primer dragón que nadie ha visto en varios siglos Ataque justo cuando Ulfric está a punto de ser ejecutado Sí, efectivo ¿Por qué se ha prohibido el culto a Talos? Supongo que en el resto del imperio no tiene la misma importancia Pero aquí ha causado un montón de resentimiento Lo de ser hijo nativo y todo eso Hasta yo admito que no ha sido la idea más brillante del imperio Pero el emperador tampoco tenía otra opción ¿No crees? Si no hubiera firmado el tratado de paz con los Talmor Habrían destruido el imperio Y en ese caso ¿Dónde estaría Skyrim? Pues sí Ok ¿No los conocías? Eran Ulfric, capa de la tormenta Y sus principales lugartenientes No se mueve el diálogo en el 2012 ¿No se conoce los experimentos? Te atraparon cuando intentabas colarte en Skyrim Cruzando la frontera, ¿no? Vaya Lo dices en serio Ulfric es el líder de los capas de la tormenta Ya sabes Los traidores que quieren que Skyrim se separe del imperio Oh ¿No ha sorprendido hablar de la guerra civil de Skyrim? Supongo que en Cirodil la gente tiene otras cosas de las que preocuparse Necesito bajar por agua Es muy simple Ulfric fundó los capas de la tormenta hace años Como una especie de ejército privado Para conseguir sus ambiciones Siempre ha utilizado la prohibición del culto a Talos Para agitar a la gente contra el imperio Como nunca pudo conseguir mucho apoyo Hace unos meses asesinó al rey supremo Eso sí Atrajo la atención del imperio Ok ¿Cómo capturaste a Ulfric? Fue una jugada maestra del general Turio Solo lleva al mando unos meses Pero ha cambiado mucho las cosas para el imperio Llevábamos intentando capturar a Ulfric desde el principio de la guerra Pero siempre se nos escapaba de entre los dedos de una forma u otra Como si supiera que veníamos Esta vez El general Hizo que se cambiaran las tornas Ulfric cabalgó derecho a nuestra emboscada Con solo unos pocos guardaespaldas Además se rindió de una forma muy dócil Al cuerno con su reputación de morir antes que someterse Creía que íbamos a llevar a Ulfric de vuelta a Sirón Pero supongo que el general cambió de opinión Ya sabes el resto ¿Qué ha sentido? Ok ¡Papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos! Pero tú pareces buena gente ¡Eres un lindo gatito! ¡No soy un lindo! ¡Oye! ¡No hagas grrrr! ¡He visto mucho vistas! Y estoy un poco confundida con mi sexualidad ¿Qué? ¡Esto no es mío! Así que no lo voy a buscar ¡Esto no es mío! ¡Edenushi! ¡Comerciante! Bueno, pues alguien tiene que hacer algo He dicho que no Nada de aventuras, de farsas, de perseguir ladrones ¡Oh! Quiero el tiempo ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver, dime Ya hemos hablado suficiente del tema ¡Vaya clientela! ¡Oh! ¡Camila! ¡Vento que hayas tenido que oír esto! Hola Quizá puedas hacer entrar en razón al cabezota de mi hermano Frendal ha pedido que te dé esta carta y diga que es de Sven ¿Que te ha pedido qué? ¿De qué estás hablando? Ese idiota celoso ¿Se cree que puede engañarme para que no vuelva a ver a Sven? Gracias por contarme la verdad Deberías hablar con Sven Seguro que él también te dará las gracias por defender su nombre Ok 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 ¿Ha ocurrido algo? Sí, hemos sufrido un asalto Pero aún tenemos mucho que vender Los ladrones iban tras una sola cosa Un adorno de oro macizo con forma de garra de tránsito Ok Pero hay que recuperarse la garra He ganado algo de dinero por el último envío Es tuyo si me traes la garra Ok Si quieres coger a esos ladrones Deberías dirigirte a las cataratas lúgubes Al noreste de la villa Déjales claro a esos ¿Qué tienes en la verdad? Avalonios, vagatelas Esa clase de cosas Anillo de arquería menor Amuleto de arcae Armadura de piel Colmillo de jorquer Cuero de vaca O sea Está todo chido Pero yo quiero Este Este Bueno De todo un poco Quiero venderte pendejadas Creo que tengo algún libro de hechizos por ahí Si quieres más Tendrás que ir al colegio de hibernalia Oh Libros Alzar zombie Clarividencia Congelación Custodia inferior Furia No lo compres Lo encuentras en todas partes Ok ¿Qué? No Yo Por los ocho No permitas que mi hermana haga ninguna estupidez Ok De acuerdo No tengo por qué robar realmente Todavía Ok Esto se ve rico Abrir Skyrim Para llegar a las cataratas lúgubres Tenemos que cruzar la villa y el puente Aunque desde aquí puedes verla La montaña está justo sobre esos edificios Esos ladrones deben de estar locos para esconderse aquí Estas criptas están llenas de trampas, trolls y quién sabe qué más Ok Ok Cuando compres un libro lee la descripción Ok Casa de Ben y Hilde No No Vamos a esperarnos Nadie ¿Por qué usar una ganzúa? Me acuerdo por ahí de una historia de una persona que O sea que su hermana hizo Es una historia Es una historia Reddit Que su hermana hizo Este Una Básicamente Se volvió una asesina serial en Skyrim La verdad no tengo idea de qué estoy haciendo Ok ¿Cómo hago de día? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La canción? No te metas en casa Te meterás en un pedote Sí, 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 sí Me imaginé Casa de Faendal Casa de Faendal Casa de Faendal Ah Hola Casa de Hot y Kertur Más que nada que no tienes para pagar Como acabas de llegar no seré duro contigo Pero no me busques las cosquillas Si me mosqueas Prepárate para sufrir bromas pesadas Y no unas pocas, muchas Ok Oh, este caso se ve bueno Ah, pues es cierto que yo me estoy quedando con Si yo me estoy quedando Con otros bueyes Estoy bien No, no, no Solo Pues un día, ¿no? Ah, dormí una hora Ah Ok 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 ¿Tú eres Sven? Se te ve confundido ¿Necesitas algo? Ah, no particularmente Aparta de mi camino, forastero Hijo de puta Solo porque soy novio y me metería en un pedo Ok, ok Pues no te voy a mosquear Ah, aquí ya estuve Que Mara te bendiga por acceder a ayudarnos Sí, 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 ahorita voy, ahorita voy Es que quería encontrar a Sven Ah, ¿cómo checo mis misiones? No, 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 no Articuno, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien ¿Y tú? Ah, Star La garra dorada Lugano de cauce buscoso Por frente a la frontera de oro Si recupero su antigua garra dorada Robada por un fanidio Que acampan en el túmulo De las caratadas lujubres Ante la tormenta Harvard me ha sugerido Que me dirija La villa de cruce buscoso Cerca de aquí Su tío es herrero Del lugar Y es posible que pueda ayudarme Habla con albor Habla con albor Y recupera la garra Creo que vamos a hacer Nada más la de habla con albor Y lo vamos a cortar por hoy Porque me siento Un poquito cansado Habla con albor Joder Joder Si, ya vi Ya vi Ya vi ¿Qué onda, güey? Que los dioses te guarden En tus batallas ¿Tienes provisiones para mí? Por supuesto Toma lo que necesites Oh, gracias Cerveza Gansúas Manzana Pan Pan ¿Qué cosa? El Jarl Necesita saber Si hay un dragón suelto Cauce boscoso Está indefenso Tenemos que avisar Al Jarl Valgruf En carrera blanca Para que envíe Tantos soldados Como pueda Si haces eso por mí Estaré en deuda Contigo Ok Bueno Mejor me vuelvo Al trabajo Estáis en vuestra casa Habla con Jarl En carrera blanca Y eso es No dice Pero Pical X En el mapa Oh Ok Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Esto ya no está chido Esto ya no está chido No me tocaba Baño Oh Ok Muerto Idiota Ok Esta es carrera blanca Porque son rápidos Y se vienen Este ¿Qué? What the fuck ¿Esto es un gigante? Oh Sí Es un gigante Es como si ya hubieras muerto ¿Qué? A la puta Ok Ok Pregunta ¿Qué tan ¿Qué tan? ¿Estigo teniendo lo mismo? Sí Ok Ok Vamos a matar otra vez a ese güey Y ya después guardamos las armas Espera ¿Tú eres? Ah Embry Fendal cree que Parece uno de esos viajeros que han visto lugares lejanos y oído nuevas historias Eso era lo que quería oír Buen trabajo Creo que te mereces un poco del oro de mis propinas de la posada Oh Gracias ¿Ve un dragón en Helgen? ¿En serio? Entonces quizás mi madre no esté loca después de todo Tendrías que decírselo al Jard de Carrera Blanca Necesitas saberlo Ya voy para allá Ve tú delante Ok Ah Sí viene Pero Voy justo detrás de ti Muy bien ¿De qué se trata? Necesito que hagas algo ¿Qué necesitas? ¿Aún necesitas que haga algo? De momento voy a ir solito No Es Ben Es Ben Sigo aquí Sí, está chido Pero espérate Tú delante Acabas de llegar a Cauce Buscoso Si buscas trabajo Ve a ver a Jard a la cerradero Oh Gracias Pero Tengo una misión Se va a teletransportar Despídelo ¿Cómo lo despido? ¿Qué es eso? En alguna parte del diálogo Tiene sentido, pero Si aparece por acá, lo despido ¡Wow! ¡Qué agresivo! ¡Qué innecesario todo, ¿no? No, 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 no Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Ok, vámonos de nuez ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo armas! ¡Hola, virga! ¡Ahora te toca fumar! ¡Sí! ¡Es como si ya eras muerto! ¡Ah! ¡Ah! Les sólo les quería ayudar Juro que sólo quería ayudar Voy a hacer contigo una cumbra ¡Ya sólo los que hay que ayudar! ¡Oh! Ok, no funcionó De hecho deben ser débiles a rayos Y ahora me lo dices ¡Ay! Pues son las once y media chicos Y ya vi más o menos de qué va el juego Yo creo que ya vamos a empezar la partida bien Ya para el próximo stream Este... Podría ignorarlos y dejarlos ya, pero Este... La verdad quiero hacer unas cosas más Si ya me agarró un poquito de hambre Entonces lo vamos a dejar por ahorita Vamos a hacer una raid-ciña Solo no le pegues al gigante ¡Sí! Pero ya lo dejamos para el próximo miércoles Yo creo que esto va a ser la serie de los miércoles De aquí en adelante hasta que nos la acabemos Y por lo que he visto va a ir para muy largo Vamos a hacer una raid ¿Está... ¿Dungeon? ¿Está Dungeon? Vamos a ver quién más está en vivo Bueno, está Saiko Solo que Saiko ya tiene bastante Está jugando Hard in Time Vamos a buscar Es... Skyrim Mira ¿Está en español? ¿Está en español? No, es en inglés Bueno, vamos a hacer Saiko Este es uno de mis streamers favoritos Barra YouTuber Es... Es una de las personas que me inspiraron mucho A... Empezar a hacer streams Y de hecho A ser YouTuber también en su tiempo Este... Junto con Rangu Así que... Vamos a hacerle una raid-ciña Y cerramos ya el juego Bueno chicos Nos vemos Espero que les haya pasado chido Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!